Llega el frío con el héroe de la lista el primero, después viene febrero con el tío. Prat despega. Le sigue marzo y abril, que llena de flores el jardín. Luego se acerca mayo, zumba las abejas y canta el gallo. Se acerca junio y no me lo puedo creer. Se acaba el cole todo el día recreo. Julio y agosto, juntos los dos. Es el verano, cuidado con el sol. Septiembre, lápices y libros nuevos. Fuerte al cole, allí nos vemos. Continúa la lista con los tubos. Asando castañas en la lombra, casi casi al final está noviembre, que el otoño enciende. Y diciembre, que es el último, pero es mi favorito, llega la Navidad y cantamos milloncitos.